A ver, estoy acá con el señor músico, poeta y loco, Gustavo Pacheco. Mi querido Gus, gracias por estar acá. Realmente, pues, para mí es un poquito delicado hacer esta entrevista, en vista de que casi como soy amiga tuya, también soy amiga Silvana. Y por eso es delicado. Espera, déjame terminar. Silvana Ibarra estuvo acá hace poco. No somos un programa de farándula, definitivamente. No nos gusta armar polémica extrema, pero obviamente sí queremos tener el testimonio de los protagonistas, que es lo que logramos a través de este programa aquí en ¿Qué pasa con Mariela? Y pues, primero para preguntarte, ¿por qué se ha armado tanto barullo, tanto rollo, tanto bochinche con el tema de tu divorcio con Silvana Ibarra? Yo, pues, siempre los he percibido como una pareja, siempre los percibía como una pareja, pues, bastante discreta. Una pareja, pues, que no daba a notar sus problemas durante 29 años. Y, de hecho, una pareja que hacía que uno les tenga mucho respeto. De hecho, a mí, Silvana y tú me pararon en algunas ocasiones, simplemente Mariela, porque se me iba la mano y ustedes me decían nombre de él, pero ahí no. Con mucho cariño, y yo lo entendía, y llegábamos a acuerdos de, ok, hasta aquí, y no pasaba nada, a pesar de que, pues, ya había lanzado la pregunta, pero ustedes con mucho cariño yo lo entendía. Es decir, ¿a qué quiero ir? Ustedes fueron una pareja sumamente perfil bajo. ¿Qué pasó con este divorcio explosivo? Bueno, Mariela, primero que gracias por la invitación. Siempre es un gusto, Gustavito. Igualmente. Sí, sí. Me acuerdo de mi ex cuando te veo. No sé, porque cantaban juntos, porque teníamos la... Sí, claro. Pero súper chévere. Sí, 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 yo sé. Sí, del colegio y todo eso. Yo lo sé, yo lo sé, sí, sí, sí. Músicos, poetas y locos. Mira, Marieleta, has dicho cosas claras y certeras. Que con Silvana fuimos una pareja respetada. Sí. Querida. Así es. Ella siempre, la imagen que ha dado es la de siempre. Es una dama, dama de odoro, o sea, con mucha categoría. Exacto. Ella siempre ha sido así. Siempre. Y el público siempre nos ha tenido mucho cariño, mucha estimación. Nos ha visto como ejemplo de generaciones, qué sé yo. Ha sido una cosa lindísima. Entonces tú la pregunta es que por qué se ha hecho esto. Tan explosivo, ¿no? Tan explosivo. Primero creo que porque nadie se lo esperaba. ¿Tú no te lo esperabas tampoco? No. Ella tomó la decisión de la noche o la mañana. A ver, este, ya te cuento. Pero dime, sí o no. ¿Tomó la decisión de la noche o la mañana? Es que yo no lo supe. Yo, yo... O sea, sí. Tomó la decisión de la noche o la mañana. No, no, no. Ella dice que no, que vienes de hace años. Ya, ya, ya. No, pero el día que te lo dijo. O sea, el día que ella decidió divorciarse, ya estaba divorciada prácticamente fuera de la casa y tú recién te enterabas. Te desayunabas recién. No, 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 no. Porque lo que yo he visto es que pareciera que siempre les ha ido mal y que tú recién te enteras. Ah, bueno. O sea, ese es el testimonio que yo saco en conclusión. Estoy equivocada. Esa es una de las cosas que se quedó en el aire. ¿Por qué? Porque ya no... O sea, hasta ahora no lo cuenta, ¿no? Entonces, ella dice que habló conmigo. Dime una cosa, cuando tú hablas con... No sé si alguna vez te separaste de tu esposo. Cuando hablaste de la separación, ¿qué cosas nomás abarcaron en la separación? ¿A qué te refieres con qué abarcaron? Ah, sí. Si cuando tomaron la determinación... No, apague la luz. Todavía no. La determinación de separarse, divorciarse. Hablaron, me entiendo yo, cuando tú te separaste. No, no, no. Yo tampoco me separó. No, no. Yo me mandé a cambiar. Ah, de una sola. Bueno, mira. De una sola, sí. Las dos veces. No, no. Hay cosas que ya están dichas. Sí, claro. O sea, son consecuencias de una mala relación. Ah, ya. ¿Le pasó a Silvana eso? Ya, no, no. Aquí fue... Pero dime, Gustavo. ¿Le pasó a Silvana eso? Ya, ya. Me dijo una noche que esto ya se acabó. Mira tú. Y me voy. Ya. Y yo le dije, bueno, ¿por qué te vas a ir tú? Ojo, obvio. Es obvio. Como decía la mamá de mis hijos. ¿Cómo se va a ir? No, yo me voy. Pero solamente hemos hablado de eso. Yo pensaba de que después íbamos a hablar, decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque habíamos venido de una luna de miel en Europa. O sea, en octubre llegamos a la luna de miel y en noviembre me hice esto. Entonces, y después escucho a través de la televisión, no porque me lo he dicho, escucho que ella dice esto viene desde hace años. Donde lo que ella ha dicho desde hace años, ante todo el público, ante toda la prensa, ante la opinión pública, ante todo el mundo, prácticamente que yo era un esposo perfecto, que éramos una familia perfecta, que éramos todos. Y efectivamente así éramos. Éramos una pareja en un matrimonio. Yo le pongo un 80% de estabilidad y un 20% de tonterías. Tonterías que típicas, ¿no? Típicas, o sea, cosas sin importancia, ¿no? Eso es lo que yo no he hablado con ella. ¿Cómo es que tú no pudiste percibir este malestar tan grande que tenía Silvana, tu esposa, con la que dormías, con la que comías, con la que compartías todo? ¿Cómo no lo pudiste percibir, Gustavo? ¿O tú me lo estás negando? No, para nada, mira. O sea, no puede ser que tú no lo hayas percibido. Tan poco perspicaz podrían ser los hombres que no se dan cuenta que las mujeres, es verdad, que las mujeres están sufriendo, que las mujeres están mal, que las mujeres no les gustan muchas cosas. Y ustedes no se dan ni por enterado. No, 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 no. No es que así no es, pues. Pero dímelo, dímelo. Pero es que, Mariela, te estoy contando. Si venimos de una gira por Estados Unidos, España, Italia, Suiza, y al siguiente mes... Pero, ¿turisteando o ella trabajando? Trabajando. Pero los shows son el fin de semana nada más, pues viene el sábado, el resto del día. O sea, estaban de luna de miel. Obvio, pues. Entonces, ¿cómo voy a percibir al siguiente mes un cambio? A ver, lo que, las cosas que han habido que se degustan por una cosita, pero a mí se me pasan. A mí a los cinco minutos se me pasan. Ya. Y así ha sido durante toda la vida. ¿Qué tú crees que a ella le molestó realmente de ti? ¿Qué? Yo no quiero hablar de lo que ella ha dicho. Yo quiero que tú me digas, ¿qué tú crees que a ella realmente le molestó de ti? ¿Y por qué tú crees que ella tomó la decisión de dejarte, Gustavo, después de 29 años, dando declaraciones de que nunca se sintió bien? De que, bueno, de que prácticamente en toda su vida nunca se sintió bien. Mira, lo que yo... Más o menos. No, no quiero ser tan precisa porque no me acuerdo exactamente, pero durante mucho tiempo no estaba conforme con la relación. Es que yo no lo supe. Nunca lo he sabido. O sea... ¿Cuál es el malestar de ella? ¿Tú crees? Es que no lo sé, pues. ¿Ya? ¿Tú crees? No. Yo creo que... A ver, Silvana es una mujer demasiado buena. Buena de corazón. Sencilla. Porque también es buena, rica, ¿no? Tú sabes que tienes una mujer guapísima al lado. Sencilla. Sensual. Sencilla. Humilde. Querida y deseada por muchos. Ingenua. ¿Ya? Ya. Y a veces ella no se da cuenta de que las cosas no hay por qué hacerlas grandes. ¿No? Se hay cosas pequeñas. En cambio yo se me doy cuenta de que las cosas pequeñas no hay por qué hacerlas grandes. Salvo cuando es algo fuerte, ¿no? Yo creo que de lo que he visto en la televisión, porque no lo es por mí, me parece que... No, no, Gustavo. Tú también has dado bastantes declaraciones. ¿Yo? Sí, yo te he visto en YouTube. Te vi en Faranduleros. Una. Estabas hablando del tema en Faranduleros. Antes de que tú entraras, chequeé todas las redes y chequeé todo el tema de YouTube y en dónde han hablado. Y tú has hablado en Faranduleros. A ver, un ratito, Mariela. Puntualicemos. Tú has visto una. ¿Y qué dije en esa aclaración? Nada. O sea, es que ninguno de los dos quiere hablar mucho, en verdad. No, 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 no. Pero a nosotros nos tienen intrigados. No, ya está bien. Pero es que si tú revisas la grabación de Faranduleros, yo fui a desmentir. Es porque ella, según lo que me cuentan los mismos de noticias, de que ella, extra cámara, decía que la relación conmigo no iba. Extra cámara. Ya. Después ya le ponen el micrófono. Entonces ahí ella empieza a hablar. ¿Qué es lo que dice ella? De que no quiere hablar de nuestra separación. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya en el momento dice, hay algo. ¿Pero por qué? Porque ella lo dijo antes. Y resulta de que me llaman, porque ya ella ya dio la cara de la cámara para decir que no hay nada. Yo voy al programa que tú estás diciendo. Voy a minimizar. Ya divorciados, ¿no? No. Todavía no divorciados. Por Dios. Por eso es que hay un error, un malentendido. Y por eso es que yo sugerí revisar las cosas para que no se hablen, o sea, se hablen en base a lo real, ¿no? ¿Y cómo así fuiste? Si te lo dijo recién una noche antes de que te ibas a la casa. No, no, no. Es que cronológicamente no estoy, no te estoy entendiendo, perdóname. Entonces pregúntamelo. Cronológicamente me lo había dicho un mes y medio antes de eso. Un mes y medio antes de eso ella habla con la gente de las cámaras por teléfono. Hacerle notar que ya no estaba conmigo. Hace un mes y medio. Ok, perfecto. Un mes y medio. Al mes y medio ella da la entrevista. Ok, ok. Y ahí dice, cuando le preguntan por la relación, dice, no quiero hablar de mi vida privada. Es decir, que ella ya ahí deja la nota para que la gente comience a pensar que algo está pasando. Entonces yo voy al farandulero, al que tú has visto, a decir qué. No a decir nada. Porque nunca dije nada. Es más, tan es verdad lo que yo estoy diciendo, que si tú lo revisas bien, los reporteros me dicen, Gustavo, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Tú te la sacas. Tú no hablas. Te preguntamos. Te la vas por la tangente. Eso está grabado. Y yo le digo, es que eso es lo que yo tengo que contestar. Porque yo no voy a hablar en contra de mi esposa, pues. Es decir, nunca hablé. Y lo que me preguntan, mira, sucedió algo curioso. Cuando vienen los comerciales, me dice la periodista, me dice, Gustavo, dice. Fabiola. Fabiola o Gabriela. Fabiola. Ok. Me dice, a las mujeres nos gusta que nos hagan cuerdo nuestros maridos de cosas bonitas. Entonces, perfecto. Y yo le digo, ya pues, vamos. Es algo así bonita. Y me recordé de un pasaje que para mí lo veo bonito. Yo estaba tocando una vez en el Centro de Arte, creo. Entonces estaba mi esposa en ese momento, estaban mis hijos y todo. Y recuerdo de que dentro del público, o sea, con todo el público ahí, perdón. Y yo dije, a ver, les voy a contar algo. Aquí está mi esposa, a quien le pido un aplauso. Y les voy a contar de que cuando ella vino a vivir conmigo, vino con dos maletas y dos niños. Yo vivía en la terraza en Bellavista. Entonces lo veo, que ella llegaba con las maletas, se bajaba en un taxi. Sí, porque tú ya le ves calentado el oído para que fuera. Obvio, obvio. Estaban saliendo, ya eran pareja. Claro. Obvio, claro. No es que se le ocurra pasar por Bellavista, aquí me bajo. No, pues, ya tenía una relación. Un momento. Estoy diciendo, cuando vino a vivir conmigo. Ya, ok. Estamos hablando clarito, ya estoy puntada. Ya, ya está bien. Entonces, cuando vas a coger las maletas, ah, perdón, yo estaba contando esto en el Centro de Arte. Entonces digo, aquí está la esposa. Y aquí están, cuando ella vino, llegó con dos maletas, llegó dos niños de 7 y 11 años, ¿ya? Y los 11 años me dice, hola, papi. ¿Ya te había visto antes? ¿Ah? ¿Dani ya te había visto antes? No, o sea... El hijo mayor de ella. El hijo mayor de ella. Creo que alguna vez no hubiéramos visto en Canadá. Que tiene 40 años al día. ¿Dani? Ajá. Sí. Y me dice, hola, papi, con una risa, porque él siempre ha sido así, juguetón hasta... Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que es quien le está dando el soporte a la mamá muchísimo, ¿no? Sí, cómo no. Sí, claro. Sí, lindo. Semejante guitarrista. Exacto, exacto. Entonces, me dice, hola, papi. Yo me sentí feliz. ¿Por qué? Porque si llegaba la persona que iba a convivir conmigo, y si llegaba con dos niños, y a un niño ya me lo gané, yo feliz, porque él me dice, hola, papi. Y se te iluminan los ojos cuando hablas de Dani. ¿Perdón? Se te iluminan los ojos cuando hablas de Dani. Es que me emociono ahí, me emociono. ¿Por qué te emocionas? Porque son mis hijos. A ver, déjame tomar un cafecito. Bueno, entonces, y digo, y aquí también está mi hijo, le dio 11 años que me dijo la papi, ven, mi hijo, vente, súbete a tocar la guitarra conmigo y tocamos. Y la gente lo aplaudió. Entonces, volvamos al tema. Cuando estaba el fanatulero, Fabiola me dice, Gustavo, cuente esto. Yo digo, cuando vino con dos maletas, vas a coger las maletas, el niño de 11 años me dijo, hola, papi. Fue una relación de confraternidad, de ser paternal, una cosa linda. Eso yo cuento. Perfecto. Al otro día, ella va al canal y le ponen el video, esa parte, y ella dice, a mi familia no le gustó lo que él ha dicho, que él sí ha expresado. Yo me quedé así mirándole. El problema es que he dicho yo, que es lo malo que he dicho, sí, fue lo mismo que dije anteriormente, pero ella dice, a mi familia no le ha gustado. Ah, y también dijo, al chofer, este, otra persona más que no le ha gustado lo que yo he dicho, dice, que me recogió. Tú dijiste la palabra recogió. Yo no he dicho. Que tú la recogiste con dos hijos. Pero te lo estoy contando. Te estoy contando. ¿Y por qué ella lo entendió de esa manera? Qué increíble cómo son los divorcios, ¿no? Se entiende hasta todo mal. O sea, sabes que a veces no escuchas, no se escuchan, sino que cualquier cosa es traducida por el cerebro de otra forma. Marielita. Tú dijiste la palabra la recogí, porque eso es horrible. Que me diga, yo la recogí con dos hijos. No, qué feo. Pero Mariela, pero es que ya te lo conté. Te lo vuelvo a repetir. Porque yo había ya tenido, ya tenía presente el tema de la palabra recogido. Y por eso te lo quería. Te lo vuelvo, o sea, te estoy repitiendo. Yo viví en el piso de arriba. ¿Y de dónde lo pudo haber sacado ella? Pero ella lo dice, de la familia, pues. Ya, o sea, ya, o sea, que se entendió como que tú la recogiste. No se entendió. De mala fe lo hicieron. ¿Y quién es la familia? ¿A qué se refiere ella? Ay, lo que pasa es que no quisiera entrar más allá porque ya como que, ya, no sé utilizar la palabra perdonar, pero como que ya me olvidé quién ella ha sido, o sea, estar diciendo quién es, no, ya no importa. ¿Cómo quién, quién ella ha sido? Eso es un poquito ofensivo. ¿Cómo quién ella ha sido? Ella ha sido la mujer más sexy, más deseada del Ecuador y era tu mujer. Bueno. Y dormía contigo, y hacía el amor contigo. O sea. Y 29 años y tenemos una familia, Mariela. Y tú no me puedes decir quién era ella porque ella siempre fue una mujer esforzada, que salió adelante sola en un principio y luego llegaste tú. Por supuesto. Es más, yo creería que ella fue la que te recogió a ti, Gustavo. Bueno. A ver, un momentito. A ver, un momentito. Ya, pero no te pongas bravo aquí. No, 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 para nada. No, solamente que. Pero para nada, en absoluto. Pues, Mariela, no me digas eso a mí. No, yo sé. A ver, un ratito. Yo cuando la conocí a Silvana, ella ya había salido en la revista de vistazo como la mujer más deseada. Ella era una figura. Claro. Ella tenía los temas pegados de la otra con que yo había grabado la guitarra. Mira, hay una canción como Te extraño, mi amor, que no la canta. Si tú quieres atrévete a volver a comenzar, ya no regreso a casa, me enamoré de ti, mi pie quiere tu cuerpo. Yo regreso más a casa. Ella ya había pegado con esas canciones. Claro. En ese momento arranco mi vida con ella. Claro. Pero nunca, o sea, cuando yo me refiero a mi vida con ella, es a partir de ahí para adelante, no para atrás. Viste con ella una vida utilitaria, o sea, utilizarla más que darle tu amor verdaderamente. ¿Utilizarla en qué? En todo lo que era ella. ¿Viste con ella una vida utilitaria? ¿Podrías de repente latillearte por eso o darte golpes de pecho diciendo que capaz que fui, traté de que esta relación sea más utilitaria que real y de corazón? Dímelo. Es una pregunta. Mariela, Mariela, mira. Ajá. Si hay algo que tengo en la vida es que soy una persona frontal, que reconozco mis limitaciones y también reconozco los éxitos. Yo me he sacrificado en España estudiando cuatro años. Yo fui a representar al país en un festival OTI. Lo sabemos, Gustavo. Lo sabes. Y sabemos tu valor. Por eso era bonito que ustedes, dos talentos ecuatorianos, estén juntos. Entonces te voy a contestar. O sea, Silvio Pinal y Enrique Guzmán. Ya, entonces ya estamos cambiando las cosas. Ya no es utilitaria. No, 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 no. Yo te digo utilitaria porque se puede utilizar a la mujer de muchas formas. Perfecto, perfecto. Pero dime tú, dame tú tus virtudes que quisiera también resaltar. Cómo no, ahí quiero. Entonces, mi vida, mi vida de músico, de artista, de guitarrista, de productor, de todo eso, más bien lo que sirvió fue que nosotros seamos un complemento. Claro. Porque lo que a ella le faltaba, yo lo ponía. Exacto. Y lo que a mí me faltaba, ella lo ponía. ¿Y en qué momento se... Es decir, qué quiere decir, si éramos un complemento, entre los dos éramos uno solo. Por lo tanto, ninguno puede utilizar a nadie. De hecho, bueno, entonces, ya, entonces el utilitarismo era de ambas partes, en todo caso. Pero es que así es todo matrimonio, pues todo hogar. Es una sociedad. De todas maneras, es una sociedad. Por Dios, una sociedad en el amor, en el hogar, una sociedad en criar a los hijos, una sociedad familiar. Eso, Mariela, es más, o sea, esa ha sido mi vida, trabajar por ella, para ella. No sé si leí mal o si lo sacaron del contexto que ella decía que para ella, o tú lo reclamas, no sé, tú corrígeme, que para ella el 70% era la parte sexual dentro de una buena relación y apenas el 30% era la vida cotidiana. ¿Eso lo dijo ella? ¿Lo dijiste tú? ¿Hubo alguna polémica en relación a eso y por qué lo dijo? Mira, mira, mira un ratito, este, hablar de cosas sexuales, personales, privadas, eso no viene al caso. ¿Se lo dijo? Eso viene al caso. ¿Pero alguien lo dijo? Un ratito. Bájame la mano, Oche. Una cosa. Está bravo, no importa, dale. Una cosa es hablar de cosas personales y otra cosa es de hablar de conceptos. Ok. Un concepto muy distinto. ¿De qué se habló, de conceptos? Conceptos. ¿Quién lo habló? Ella. O sea, yo decía, bueno, es una conversación, pero de conceptos nada más, ¿no? De que para mí la vida, para que una pareja funcione bien, unos piensan que sería el 50% de vida sexual, 50% del otro, el otro el 60% y el otro el 40%, ahí el 70% y el 30% pues la vida diaria. ¿Tú lo dijiste? Conceptos, ella lo dijo. Ella lo dijo, ya, ok. Ya, pero es de conceptos, no se está hablando de cosas íntimas, ni cosas personales. Claro, claro. Una persona puede decir. Pero si ella lo pide, bueno, pero ella no se lo adjudicó como que a ella le gustaba 70%, o sea, que le gustaba mucho el sexo, en otras palabras. Y que capaz que a ti ya no, no, digo yo, estoy estipulando. Ah, no, es que yo no te voy a contar eso, pues. Está bien, estás en todo tu derecho. Estamos hablando de conceptos. Claro, estás en todo tu derecho. Ahora, tú nunca has sido muy gato con ese tema. Ah, bueno, no sé. Tú siempre has sido sexapiloso por hablar de esos puntos. Me consta, Gustavito, por qué le pregunto. No sé, ella ha dicho de que yo tenía algo misterioso. Ajá. Miedo a fama hablar. El hombre misterioso. El hombre misterioso. ¿Cuál es mi misterio? Y no me mire mucho, Marielita. Ya, no. Ya, por si acaso. Ya que estás solo, dice el hombre. Yo no canto, creo. Mira. Conmigo te mueres de hambre, porque yo no canto, es nada. Pero puedes aprender a cantar. Uy, eso sí, ahí sí, ahí sí te paro bola. Gustavito, que ya estás en venta. Perdón. Que ya estás en venta. O sea, ya estás saliendo con otra persona, ya estás viendo a quién le pones el ojo. No, 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 no. No, mira, este, yo soy una persona muy, de conceptos familiares muy arreglados. Conceptos de esposo, conceptos de padre, ¿no? O sea, yo solamente pienso en que la familia hay que defenderla hasta el último. Mira, si un hombre se casa con una prostituta, y esa prostituta dejó la prostitución con su negocio, por amor, y lo dejó. ¿Tú no crees que la mula tira para el monte? ¿Tú no crees que la mula tira para el monte? En ese refrán no aplica en tu vida, en tus conceptos. No lo entiendo. La mula tira para el monte, o sea, lo que tú siempre has sido, tu esencia, siempre vuelves a eso. No, ¿tú crees que eso no? No, yo estoy una persona, en este momento muy tranquilo, estoy viendo ya las cosas con más calma. Yo la veo que ella está mucho más tranquila, que me parece que ya está entrando en paz, como que está entrando en razonamiento. Porque a veces le doy la razón a ella de reaccionar como reaccionó. Ella fue ciega al canal, porque ya fue... ¿Por qué fue tan ardida? ¿Qué le hiciste? Que le he dicho que la recogí. Cuando le dicen eso, ella va a canal y dice cosas... Esa fue la consecuencia. Ella dice cosas y es más, mira, si tú miras las entrevistas, todas las entrevistas, te darás cuenta que ella no reafirma, no tiene base, no tiene sustento, no tiene para decir las cosas. Es más, a veces parece como que contesta por gusto, para salir del paso, no se da cuenta, ella no lo hace con mala intención. Yo la veo así, a veces hay cosas que me quieren, pero yo veo la imagen y digo, esta no es para mí, porque no es ella. Porque esa no es la mujer que yo conocí. Ella no lo hace de adrede. Tal vez tú la tenías muy opacada, digamos que no la dejabas ser. No, no, porque yo siempre he querido que ella sea la estrella. Es imposible. ¿Qué es sobre el dinero? ¿Tiene mucho que repartirse? ¿Canciones y bienes? Nada. Esa es una fábula que se dejó en el momento que ella dice de que yo le he dejado deudas. No se dio cuenta de lo que dijo. No lo dijo con mala intención, yo la comprendo, porque si ella fue envenenada... ¿Por qué? Porque, a ver, hay algo que en la vida no mienten y son los números. Si ella se ve endeudada, si ella se ve endeudada, se va a ver todos los meses endeudada y se va a ver en rojo. Ella no puede haber dicho algo sin tener un conocimiento de causa. Ahora te hago una pregunta. ¿La deuda de cuánto es? No la sé. Ah, vamos por ahí. Ya, ok, ¿de cuánto es la deuda? Dímalo tú. Ya, vamos a empezar por ahí, pues. Dímalo tú. Porque si tú ves en la imagen de la televisión que una persona dice, estoy endeudada, ¿cuánto estás debiendo? ¿5 mil en un banco? Ya, otra cosa. O sea, la deuda es baja. Ya, pues. Y además otra cosa, ¿quién le garantiza ella? Dime. Ya, o sea, te van a ir a ti por si acaso. Yo, una cosa, ¿quién me garantiza a mí, a los dos? Mi hijo Kenneth, por Dios, te das cuenta que no se da cuenta lo que ha dicho. Ella lo dijo es como para atacar, para, en ese momento de coraje. Oye, Mariela, si a mí me, yo voy ciego a una entrevista, yo digo, pero es cosas de ella. O sea, que ella ha dicho, pues, obvio, pues. Por eso es que yo la comprendo. Tú no puedes, porque tú eres un caballero. Obvio, pues. No, y los hombres, por lo general, no tienen memoria. No tienen. No. No deberían tenerla. Ah, por supuesto. Tú no puedes atacarla a ella. Obvio, pues. No. Eso es lo que te estoy diciendo, pues. No puedes. Obvio, pues. No. Porque definitivamente en la intimidad del matrimonio se pueden decir muchas cosas después. Pero qué feo que se ve que un hombre hable de una mujer. Obvio, pues. Se ve horrible. Y nadie lo ha dicho aquí, pues. No, no. En ningún momento, pues. No. Tú entiendes la reacción de ella, ya que tú dices que simplemente son reacciones por ciertas cosas que son, que tal vez son instigadas de repente por terceras personas. ¿Tú crees que es eso? Que simplemente ella está reaccionando, que no hay nada real ni de fondo. Eso es lo que tú me estás tratando de hacer entender. O sea. Ya, a ver. Según yo, ella viene arrastrando un resentimiento no comunicado durante 29 años que tuvo la oportunidad de decírmelo. ¿Ya? Ya, y no te lo dijo. Si ella me hubiera molestado, no me gustó el día que me dijiste tal cosa por esto y por lo otro. Lo hablamos y lo resolvemos. Tú sabes que un día en las peleas mías con Mórtola me apareció con una libretita, ¿no? Y ahí tenía escritas 20 cosas que yo había hecho y que a él no le habían gustado. Bueno. Y yo recién me desayunaba. Imagínense cómo es el tema del matrimonio. Así es. Imagínense cómo es el tema del matrimonio. Y cuando yo vi eso que parecía la libretita de Pablo Escobar, yo dije, Dios mío, yo he hecho todo esto y le ha molestado. Bueno. Probablemente la libretita de ella tenga 300 hojas y tú no te dabas ni por enterado. Mira, mira. Y ella te dio una paciencia de santo. Mira, puede ser. Puede ser algo. ¿Tú has llegado a pensar que eso puede ser? Porque eso pasa. A ver un ratito. Te digo, me pasó a mí. Ya. Ahora, la libreta mía sobre Mórtola era más grande, todavía más larga. Pero hay personas que se dan el trabajo de escribirlo. Ya. Yo pienso que ella guarda un resentimiento que nunca me lo dijo. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque después de decirle, ya olvídate de esas cosas. Vamos para adelante, vamos para adelante. Que tú puedes, que el resto, el resto. Yo soy el motor que le da fuerza, que tiene que vamos adelante. O sea, así es mi espíritu. Y no hacer caso a tonterías. ¿Ya? Que para ti pueden ser tonterías, Gustavo. Tal vez para ella no. Bueno, estamos de acuerdo. Así es. Para ella no. Exacto. Ella es más. ¿De quién sola? ¿De ella es más? ¿Perdón? Ella es más susceptible. Iba a decir. Obvio, pues ella es mucho más susceptible. Ella es que es. Somos mujeres. Somos vaso frágil. Obvio. Somos vaso frágil. Tiene que saber amarnos. Exactamente. Pero mira. Además, mujer que no jodes, hombre. Pero parece que hay el que jodieras tú. Bueno. Claro. Perdón la mala palabra, pero es que parece explícita. Es que yo no la hacía caso. Eso, Mariela. Sus cosas así, sus problemas, sus corajes, sus resentimientos. Yo no le hacía caso porque como me dice. Debiste haberle hecho caso porque se le hizo menos. Bueno, pero. Se le hizo sustancia, como decimos en Manaví. Se le hizo sustancia. Pero, Mariela, mira. Uno también aprende, pues. Yo recién ahorita estoy aprendiendo lo que no supe. ¿Cuántos años tienes? 67. Nunca es tarde para aprender, Gustavito. Lo reconozco. Mira, yo soy tan frontal. Nunca es tarde. Tan frontal de que todas las cosas que me digas que la tengo que reconocer, la reconozco. Yo no tengo ningún problema. Más bien me encanta reconocer. Me siento mucho mejor. Hay cosas que tú habías estudiado y que digas, Chuzo, por gusto lo hice, Chuzo, lo hubiese. O sea, ¿te arrepientes de mucho ahora? No. 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 Porque son telegales. ¿No será tal vez que tú sigues enamorado de ella y ella ya no de ti? Puede ser. Porque tú estás enamoradísimo de ella todavía. Bueno, pero mira. Sí, tú estás. Yo no, yo, ¿quién puede decir que una persona se puede dejar de amar a la otra en cuatro meses? Dime. Bueno, te estoy poniendo un hipotético, ¿no? De que de repente ella ya no está enamorada de ti porque ella no quiso hablar de ese tema conmigo. Capaz que ella no está enamorada de ti, pero tú sí sigues enamorado de ella. Y lo tuyo es evidente porque estás muy dolido con todo lo que está pasando y porque quieres seguir hablando del tema y se nota que tu amor por ella te puede. A ver, yo... Tú me llamaste. Estás enamorada. A ver un momentito. Tú me llamaste en la entrevista. Yo sí, yo sí te llamé porque yo estoy allí en la noticia. Si no me hubieras llamado en la entrevista, yo no digo nada. No, yo sí, yo sé. Yo estoy tranquilo en la casa con mi hija que ya está pintado en este momento. Ya, yo sé. Y es importante porque tampoco a nadie le gusta que estén hablando de uno en medios de comunicación. Yo sé. Por eso es que me ha dolido, por los dos. Porque este tipo de cosas tal vez, ventilarse en medios de comunicación es un poquito complicado. Y sobre todo que se crean heridas que no se sanan tan fácilmente. Y a los hijos también. Yo le mandé un mensaje. Que paremos porque nosotros somos los payasos de esto. Que nos vemos. Mientras los demás son los que se aprovecharon de nuestra separación. ¿Y qué dijo ella? No, no ha contestado. No te contestó. Y por ese caso corrijo algo. Yo dije que mi hija está en la casa pintando ahora. Quiero decir a toda la gente que mis hijos son bien creados. Ellos aman a su padre y a su madre. Yo lo sé. Mi hija ahora le toca a los 15 días conmigo. Los 15 días siguientes está con su mamá. Porque así se le enseñó a amar a los dos. Sí, te la llevaste de viaje y tal. Linda. Sí, me parece bonito. ¿De quién son las canciones ya para finalizar? Depende. Pues hay algunas canciones que compusimos juntos. Por ejemplo, la de Gota en Gota que te cantó. Ajá. ¿Te viste la entrevista completa? Esa es la letra de ella. Oye, yo sí le dije. ¿Ya no le vas a poder derramar champán en su cuerpo? ¿Quién dice que no? ¿Tienes esperanza todavía? No sé, pero... Imagínate tú. Pero dime, dime. ¿Quién dice que no? ¿Por qué me dices quién dice que no? ¿Tú crees que ella va a volver a ti? Es por molestar. Yo no sé. Mira. ¿Pero tú vas a seguir tirándole a los perros o no? Marielita, escúchame. ¿Vas a seguir conquistándola a Silvana? ¿Queriéndola conquistar? Yo de ella guardo los mejores recuerdos de mi vida. Ok. Pero el futuro no lo sé. Ella tiene sus circunstancias, yo las mías. No nos adelantemos a algo que no sabemos. ¿Te molestaría que ella empiece a salir con alguien? Te digo la verdad. No. ¿Por qué? Pero lo tendrías que aceptar. Tendrías que aceptarla. No va a ser fácil, ¿no? Perdón. No sería fácil. Supongo que es a la inversa también. O sea, si ella encuentra la felicidad también, pues no. Claro, claro. Ella ha dicho que no necesita un hombre a su lado. Claro, lo dijo aquí también. Ajá. Ya. Mañana puedo cambiar de criterio. Claro. Obvio. Claro. ¿Se te ha pasado por la cabeza que ella capaz se enamoró de alguien? ¿Qué cosa? ¿Se te ha pasado por la cabeza que de repente, porque uno especula, ¿no? Sobre todo cuando estás pasando por esos momentos. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza que ella esté enamorada de alguien? No. 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 No es por ahí. No. Ella es una mujer 100%, no sé cómo decir, de su esposo. 100% mujer. Entregada a su hombre. A ella no se le ocurre nunca, este, por aquí, igual yo. A mí nunca se me ocurrió pensar en otra mujer. No. Y esa vaina ya pasó hace 30 años. Claro. Eso es un buen prospecto para otros que quieren estar atrás de Silvana. Me escribió un amigo, me dijo, oye, ella está sola. No te pongas bravo. No. Entonces yo le digo, no. Déjala tranquila a Silvanita, que Silvanita lo que quiere ahorita es estar en paz. Sí, la veo más tranquila. Pero tú sabes que puede tener muchos atrás. Pero si cuando estaba conmigo los tenía, por Dios. Pero ahora está libre, como el viento, peligroso como el mar. No, pues, me está diciendo que puede tener unos atrás cuando estaba conmigo. Amigos míos. No. Se le dio de bola. Querían conquistarlas. Venían hasta el control de brutos estos amigos míos. Y ella me contaba. Y yo después veía a estos señores y los miraba a los ojos. Guau. Qué fuerte. Una vez un señor le invitó al hotel. Pero que vaya sola. Cuando ella le dijo, ya le voy a besar a Gustavo. Ya. Perfecto. Ya está en la casa. Oye, este me invitó a que vaya al hotel. Yo le dije que voy a ir con Gustavo. Y me dice él que no, que vaya sola. Bueno. Al otro día me tocó ir con él en el mismo vuelo que la vio. Ay, no. Que tú no les pegabas a todos, ¿no? No. ¿Por qué? Porque si uno sabe que tiene una mujer hecha y derecha, una dama, una esposa, 100% para uno, uno no tiene por qué ponerse celoso. Uno sabe la mujer que tiene. Me quedo con eso. Gracias, Gustavo, por haber venido. Me encanta. Y ojalá, pues, que lleguen a una linda reconciliación con Silvana desde cualquier punto de vista. Amistad, como padres. Exactamente. O quién sabe, tal vez, nuevamente como pareja. Nadie sabe, como tú dices, del futuro. No lo sabe nadie. Un besito, mi Gus. Y haz canciones para mí. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bye. Chao, chao. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo.